Está el concejal Sanguinetti de La Plata, ¿cómo le va el concejal? Buenas noches, lo sumo aquí y después lo vamos a incorporar adelante, pero en el siguiente bloque. Pero quiero escucharlo, a ver, ¿qué piensa respecto a esta cuestión de la justicia? No, me parece que está claro que uno de los poderes del Estado, que es la justicia, tiene muchas deudas con la sociedad y eso atraviesa todos los niveles de las problemáticas en las cuales termina interviniendo. Nosotros tenemos el caso más reciente en La Plata con un juez que liberó a un delincuente con informes clarísimos del servicio penitenciario y esa persona poco tiempo después mata a una chica, una vecina nuestra de la ciudad. Con lo cual me parece que desde ese caso extremo y que tiene que ver con un delito, con una muerte, con un asesinato, hasta los fenómenos de corrupción que estamos asistiendo. Me parece que todos los argentinos, supongo yo que están como yo, no sorprendidos la palabra, pero profundamente angustiados por el nivel de corrupción al que llegó ciertas instituciones a la Argentina. Hoy estamos en boca de todos los medios del mundo por una mega corrupción en la cual la Argentina tiene una participación casi protagónica en una persona que manejó el fútbol en la Argentina durante más de, creo que 30 años como mínimo y que casi, casi yo diría que exportó los mecanismos de corrupción a nivel internacional. Con una persona que se suicida por eso. Exacto, tenemos una persona que aparece muerta o se tira, se suicida, me parece que no podemos pasarlo por alto, me parece que la justicia tiene una deuda grandísima con la sociedad argentina.